Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de El Derecho a Dicentur, programa dedicado a analizar las sentencias más importantes de la Suprema Corte en compañía de estudiantes de diversas universidades y carreras. El tema del día de hoy será protección y derecho a las salidas. Para hablar de este tema nos acompañan Isai Mendoza, estudiante de Ciencia Política de la UAM, Brandon Acosta, estudiante de Medicina de la UNAM, Viridiana Larios, estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila y Mariela García, estudiante de Derecho de la UNAM. Esto es El Derecho a Dicentur, yo soy Jimena Jiménez, comenzamos. Bienvenidos a una edición más de El Derecho a Dicentur, el programa Justicia TV en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras. Un migrante de nacionalidad hondureña acudió a las oficinas de salud de San Luis Potosí a solicitar su filiación en el Seguro Popular. Por eso se le otorgó una póliza médica por tres meses, ya que no contaba con su CURP ni acta de nacimiento. Durante la vigencia se hizo algunos estudios médicos relacionados con dos enfermedades que tenía y se le fueron proporcionados los medicamentos. No obstante, pasados los tres meses, se le fue negado el servicio médico y los medicamentos, ya que por su condición de migrante no lo podían apiliar por más tiempo. Ante ello, interpuso un amparo indirecto en contra del artículo 77b7 de la Ley General de Salud, ya que establecía requisitos documentales que una persona migrante no puede cumplir. La jueza de distrito otorgó el amparo, por lo que las autoridades interpusieron el recurso de revisión que ahora analizaremos. La segunda sala concedió el amparo, ya que los requisitos de la ley excluían implícitamente a las personas extranjeras sin residencia en el país. Bueno, le doy una bienvenida a todas las invitadas en este programa que nos están acompañando. Y pues bueno, para saber un poquito de qué habla esta sentencia, por qué estamos hablando de estos temas tan importantes que tienen que ver sobre migración y derecho a la salud, me voy contigo primero, Viridiana. Bienvenida a tu primer programa de El Derecho a Disentir. Y pues bueno, te escuchamos con los antecedentes. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, estoy bastante contenta de estar aquí y poder analizar este amparo. El Estado no puede exigir a migrantes no documentados presentación de CUR para reconocer o prestar un servicio vinculado al derecho humano a la salud. Este es el tema principal acerca de este amparo en revisión. Y este caso versa sobre el quejoso, un migrante que se ampara ante la ley, pues se le negó el acceso a la salud respecto a recibir atención médica, así como medicamentos, por parte del Seguro Popular de San Luis Potosí. Esto derivado del artículo 77 bis 7 de la Ley General de Salud. Y bueno, aquí como ya se mencionó, hubo distintas etapas. En principio se dictó una sentencia en la cual se menciona como punto resolutivo que sí, efectivamente, se pide que se desincorporen de esta esfera jurídica del quejoso estas porciones normativas que fueron declaradas inconstitucionales. Después se interpone este recurso de revisión, que es turnado al tribunal colegiado, que también, bueno, se dicta una sentencia diciendo que es ilegal su competencia para poder resolverlo, ya que subsiste este tema en cuanto a la constitucionalidad de la norma. Por lo tanto, se debe remitir a la Suprema Corte para que esta sala que resuelva. Adentrándonos en el tema de la demanda de amparo, podemos advertir que el quejoso alega justamente esta discriminación hacia su estatus de migrante en el territorio mexicano, del cual se desprende que no puede acceder al servicio de salud por parte del Seguro Popular porque no tiene la CUR, que es un requisito necesario para poder dar trámite. Esto establecido en el artículo igual 77.7, en el cual, en efecto, el tercer paréntesis nos dice que es contar con la clave única de registro de población. Y aquí se me hace bastante importante a la vez hablar de estos derechos violentados hacia su persona. Pues en el artículo cuarto de la Constitución, en el tercer párrafo, nos establece cómo toda persona tiene derecho a la protección de la salud, cómo tiene que tener acceso a los servicios. Y bueno, aunado a esto, también se violenta el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual no solamente nos dice que el Estado debe adoptar medidas para poder dar asistencia y tener cooperación internacional, hacia las personas en general, en relación también con el artículo 12, que nos dice que los estados pactados en el pacto, pues deben dar un alto nivel de salud física y mental, así como el artículo primero de la Convención Americana, que justamente, retomando este punto, nos dice que el Estado debe adoptar medidas para salvaguardar estos derechos, al final de cuentas, fundamentales. Y si seguimos esta línea en cuanto al Estado mexicano y el ámbito internacional, pues nos podemos dar cuenta que hay una clara desconexión en el plano material entre el Estado mexicano y los tratados internacionales de los que México forma parte. Pues si bien al formar parte de esos tratados se tiene que dar este apoyo en el ámbito de los derechos fundamentales que se están respetando, el Estado mexicano no lo hace por su cuenta. Tenemos justamente este artículo en esta ley federal en el que explícitamente nos está diciendo que solamente es el acceso a la salud en el Seguro Popular a las personas que tengan CUR y posteriormente también, gracias a la suplencia de la queja por parte de la jueza, nos dice que no se tiene solamente que hablar acerca de este artículo 77 bis 7 respecto al requisito de la CUR de manera aislada, que no sea del artículo 77 bis 1, ¿no? Pues aquí encontramos que dice todos los mexicanos. Entonces, al hacer esta excepción, claro que estamos hablando de un nivel de discriminación hacia las personas emigrantes que tienen esta situación y que no se encuentran en el territorio mexicano, ¿no? Eso me parece súper importante, es algo que yo dije, bueno, o sea, no nos encontramos en el mismo plano a pesar de que es lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, la suplencia de la queja se me hizo algo bastante oportuno, aunque después también hubo un momento en el que se intentó debatir esto, ¿no?, que no tenía que haber subido la queja, pues también en la ley de amparo nos establece que solamente se debe versar sobre lo que contiene la ley de amparo y el amparo solamente, lo que contiene el amparo, y el amparo solo contenía el artículo 77 bis 7, en ningún momento se habló del otro, y luego como sacado de la manga, ¿no?, de que un juego de chudas y yo doy, y sale con una jurisprudencia en la misma sala que nos dice, ok, pero aún así la juzgadora está facultada de sufrir la queja y pues bueno, eso fue justamente lo que ella hace, la suple, y desde aquí se entra ahora sí al estudio de que del artículo 77 bis 1 acerca de su inconstitucionalidad y bueno, ahora entrando en ese punto es que se me hizo bastante importante también que la juzgadora haya entrado en este análisis de la norma y que aunque no fue reclamada en un principio, pues está relacionada en materia de impugnación y se encuentra relevante en cuanto al tema de este caso, pues bueno, es lo que podría decir por ahora, la verdad es que me parece muy relevante este desajuste entre el Estado mexicano y los estados internacionales. Por supuesto, muchísimas gracias, Viridiana, nos has dado un contexto muy nutrido sobre todo lo que pasó y no solamente eso, sino pues el marco internacional, a qué debemos de atendernos como Estado mexicano para cumplir los derechos de las personas migrantes. También me gusta esto que adviertes de la suplencia de la queja, yo creo que, y coincido totalmente contigo, la jueza de distrito lo hace bien, lo hace correcto, dice, a ver, ok, solo vienen reclamando un artículo, como bien mencionaste, pero este es otro artículo que van muy de la mano, que van relacionados, voy a suplir la deficiencia de la queja. ¿Qué significa esto? Que las personas juzgadoras en nuestro país, cuando advierten que hay una cuestión que está violando derechos y sobre todo cuando se trata de poblaciones vulnerables, como es en este caso, las personas migrantes, también aplica cuando hay niños, niñas y adolescentes participando en el juicio, o también cuando se trata de cuestiones penales, lo que hacen las personas juzgadoras, es decir, voy a suplir que tú no lo pusiste, porque yo lo estoy advirtiendo y te está afectando. Entonces, a mí me parece un ejercicio que hay que aplaudir, que viene desde la ley de amparo, pero pues es muy a voluntad de lo que hagan las personas juzgadoras a las que les llegue este asunto. Y yo creo que aquí la jueza de distrito lo hizo muy bien. Dice, ok, viene reclamando 77 bis 7, porque te piden la CUP, pero también el 77 bis 1, porque dice que solamente tendrán acceso a este servicio de salud del Seguro Popular todas las personas mexicanas. Y también aquí en la sentencia advierten que ese artículo es reformado posteriormente para incluir a todas las personas que están en el territorio mexicano. Ahí ya subsanan un poquito de esta presunción de inconstitucionalidad, que no es normal hacer esta presunción de inconstitucionalidad, pero pues así sucede en este caso. Pues bueno, vámonos contigo, Omar. Quisiera saber tu opinión sobre esta sentencia. ¿Se necesita, es un requisito razonable pedirle a CURC para acceder a los servicios de salud? ¿No lo es? ¿Y por qué? Gracias. Es muy bueno estar acá otra vez saludándolos y ver sus rostros. Bienvenida. Gracias. Sí, pues como tal, la sentencia, como ya nos dijo Viri, pues nos dio grandes como directrices, pero ahí menciona específicamente que el objetivo del CURC, de la clave única de registro de población, pues es meramente un registro poblacional, ¿no? El objetivo de inicios del CURC es esto. Entonces, es de materia administrativa, ¿no? Y no excluye el uso, bueno, el goce y el disfrute de un derecho fundamental. Entonces, el ejercicio de un derecho fundamental, como el que hablamos, el derecho a la salud, pues no tendrá que ir acompañado con la obligatoriedad del CURC. También acá lo importante es que se declaró inconstitucional este artículo, donde también mencionaba, ¿no? Todas las personas que tengan CURC. Entonces, creo yo que fue un gran acierto de esta sentencia, el que no se pegara solamente a un requisito que pareciera fundamental, ya que hablamos también como de una cooperación internacional de quien integra el Pacto Internacional de los DESCAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que fue muy acorde, pero también hablando un poco de que hubo un criterio obligatorio. Es decir, esto formó un criterio obligatorio que fue a base del nuevo sistema de precedentes, ¿no? Que esta fue a partir de la reforma con y para el Poder Judicial, que, bueno, fue a iniciativa del ministro presidente. Y creo que también esto se ve acorde, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionaba que esto puede impugnarse otras normas que sean inconstitucionales a favor de las personas migrantes y no quedaría solo como estrecho solo a este caso, ¿no? Ahora, el tema del CURC, pues, es como una base, ya que en este caso era el Seguro Popular, ¿no? Ahora ya, bueno, ya no es el Seguro Popular, pero ahí también les pedían, o sea, no solo como la Ley General de Salud, sino también para el ingreso de documentación o de algún expediente clínico de inicio, pues, se les pedía este requisito, ¿no? Entonces, creo yo que está muy bien como que se divida y que, a su vez, se note que, pues, no era fundamental para el ejercicio de sus derechos. También el tema de su tratamiento, ¿no? Si dejaba de tomar su tratamiento, ya que esto era una enfermedad, pues, muy determinante, pues, iba a morir la persona, ¿no? De cierto modo, por no seguir con sus tratamientos. Entonces, creo que fue un gran acierto. En este caso, noto que fue la Defensoría Pública Federal, en este caso, en protección de las personas migrantes. Creo que fue muy directo como la salvaguarda de las personas y, bueno, de sus derechos, ¿no? También, como le decía Viri, ¿no? Había un tema en contra de... Este era un artículo discriminatorio por falta de igualdad, de derecho a la salud, pero también a una vida digna, ¿no? Recordemos que, pues, la salud es el pilar para que una persona, pues, pueda tener o pueda satisfacer sus necesidades. Y en este caso, pues, no iba a ser de esta manera, ¿no? Y, pues, nada, creo que ahí hay otros temas, ¿no? Porque menciona que el derecho a la salud era una de las otras necesidades que podían tener las personas migrantes. O sea, es decir, a veces acá se les niega el trabajo por no tener CUR, pero también se les niega el acceso a la educación, ¿no? Mientras estén en el traslado a sus destinos por este flujo migratorio que lo provoca, ¿no? Entonces, creo que esto, la sentencia lo describe, ¿no? Bueno, acá hablamos de derecho a la salud, pero también no es, bueno, lo dice tal cual, pero lo describe que pueden también hacerse ejercicio de sus derechos a la salud, a la educación o bien al trabajo, siempre y cuando, pues, estén en condiciones, ¿no? O sea, estén, digamos, físicamente aptos. Sí. Me encanta todo lo que dijiste, Mar. Voy a ir abordando de atrás para adelante. Ok. Ok. Justamente el derecho a la salud, como bien mencionas, es un derecho que funge también como requisito para los otros derechos. Lo dijiste perfectamente. O sea, sin tener salud, no podrías ejercer muchísimos derechos, sobre todo los que están vinculados con la libertad, ¿no? O sea, si tu salud está fallando, probablemente tu libertad ambulatoria también se ve amermada, ¿no? Porque, pues, no puedes salir, no puedes caminar, no puedes hacer, deshacer. Entonces, en efecto, es un derecho fundamentalísimo para las personas que no puede hacerse a un lado, y no puede hacerse a un lado por un tema de ni siquiera una política migratoria, sino unos requisitos un poco absurdos. Bueno, no tan absurdos, tienen algo de razón de fondo, pero ya aplicándolos igual podrían ser un poquito absurdos. También me encanta que menciones la labor de la Defensoría Pública. El Instituto Federal de la Defensoría Pública ha hecho una labor impresionante en estos últimos años, era cuestión que se metan a sus redes para ver todo lo que han hecho, pero justamente una de sus directrices es la defensa a migrantes. Y el tema que me gustaría también abordar aquí en este programa es que justo la Defensoría va a los centros migratorios, ya no acuerdo cuál es la terminología exacta, pero bueno, donde están recluidas las personas migrantes que atrapan. Estoy siendo muy mala con los conceptos, pero bueno, así se le puede entender de una mejor forma. Y ni siquiera los dejan pasar. O sea, van los defensores públicos a ver cómo pueden ayudar y las autoridades migratorias no dejan pasar a las personas de la Defensoría Pública. Entonces, se me hace una locura, a ver si lo podemos abordar más adelante. Y también me parece muy loable esto que destacaste del sistema de precedentes. En efecto, es una sentencia que viene del sistema de precedentes implementado por la reforma por y para el Poder Judicial. ¿Qué implica esto? Que solamente con este pronunciamiento todas las autoridades jurisdiccionales del país se van a ver obligadas a seguir este presidente, es decir, entender como discriminatorio este tipo de requisitos. Antes de la reforma, para que hubiera jurisprudencia, se necesitaba cinco pronunciamientos. En el mismo sentido, sin uno en contra, en sesiones diferentes. ¿Qué implicaba esto? Era todo un problema. Era todo un problema porque se encuentra cinco asuntos más o menos parecidos que los cinco lleguen a la Suprema Corte y quién sabe en cuántos años. Y aparte, tratando de inmigrantes que probablemente no tienen el dinero, ni el tiempo, ni el esfuerzo para darle seguimiento a sus asuntos durante muchísimos años ante distintas instancias. Entonces, este cambio de sistema de precedentes a mí me fascina. Creo que es uno de los cambios de mayor relevancia que se ha hecho a la jurisprudencia en el país en los últimos años. Porque, pum, viene la Suprema Corte y dice esto es inconstitucional, es discriminatorio. Todas las autoridades jurisdiccionales del país deben de entender en esa forma y no podrán resolver de forma contraria. ¿Por qué? Porque están obligados a seguir este precedente. Entonces, me encanta esto que resaltas del sistema de precedentes. Pues, nos queda muy poquito de este primer bloque. Prefiero ahorita mandar a pausa para después, en el segundo bloque, seguir con los temas de la sentencia que también se deben desentrañar en esta conversación. Yo soy Jimena Jiménez. Esto es El Derecho a Dicentir. No se vayan. Vamos a estar de vuelta. Regresamos a El Derecho a Dicentir, donde estamos hablando sobre la protección y el derecho a la salud, en específico de cuestiones de migrantes. Pero, bueno, ya teniendo un poquito el contexto, lo que nos mencionaba Viridiana, lo que nos mencionaba Mar, pues, salta un tema preocupante, que es el racismo. El racismo también puede estar ahí implicada la xenofobia, no miedo, pero sí aversión a las personas que no son de tu nacionalidad. Pues, es algo que en México, de alguna parte, se niega, pero por otra parte, es uno de los mayores males que tenemos. O sea, yo he visto discusiones últimamente en redes sociales donde dicen que racismo, por lo menos en México, no existe, que puede existir el racismo. Eso dicen, eso sí. Lo racismo aquí no, pues, la mayoría somos morenos, ¿no? Pero la realidad y los datos refieren una cuestión totalmente distinta. Entonces, voy contigo, Isai, para que nos cuentes sobre esta problemática. Justo una de las cosas que creo que salta más desde un análisis un poquito más politizado es esto, ¿no? Es la cuestión del racismo, y ya lo decimos en corte. Hay un racismo que se llama racismo institucional, que es parte de las estructuras que preserva sistemas de opresión. ¿Y por qué lo mencionamos aquí? Porque es bien sencillo que a veces desde la parte social, bueno, desde el común, se expresen muy mal, ¿no? En contra de estas resoluciones que valen mucho salvaguardando la protección de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y que hay que partir del hecho de que migrar es un derecho humano, ¿no? O sea, si no tuviéramos ese derecho, pues, imagínate, tampoco podríamos migrar hacia adentro del país, ¿no? Entonces, creo que también habría que hacer esa reflexión. Pero volviendo al tema del racismo institucional, una de estas cosas que más preocupa es que estas resoluciones van encaminadas a lo que ya le mencionaba, pero por otra parte hay una discusión, incluso hay legisladores que luego se pronuncian a favor de esos discursos, en que, pues, cómo es posible, incluso la parte presupuestaria, ¿no? Cómo vamos a seguir, si tenemos una crisis aquí adentro de hospitalización, de desabasto de medicamentos, cómo es que vamos a seguir atendiendo más población, ¿no? Y menos mexicana. Pero, pues, también luego uno se pregunta, pues, ¿cuál es la diferencia entre migrantes, no? Porque hay una diferencia sutil, incluso, en cómo se atienden los migrantes hondureños, suramericanos, y otros migrantes que, digamos, las letras no son blancos y, bueno, de Europa, ¿no? Entonces, o sea, habría que hacer esa también, esa reflexión por parte de acá, de la sociedad. Entonces, yo creo que me quedaría con esa primera reflexión que me dio leer la sentencia. Coincido totalmente, hay un problema aquí que podemos advertir, ¿no? El racismo, y sobre todo cuando son personas migrantes que vienen de contextos precarizados. Bueno, normalmente las personas migrantes, lamentablemente, vienen de contextos precarizados, precarizados, y aquí hay, pues, que poner en cuestión qué es lo que hace una persona migrar. Creo que casi ninguna persona, por mero gusto y felicidad, o chance sí, pero son los menos, dicen, ah, qué padre, voy a dejar a mi familia, a la gente que conozco, a mi país, porque estoy huyendo, puede ser de la pobreza, puede ser de la violencia, puede ser de contextos militarizados, que sucede muchísimo en países de Latinoamérica, estos desplazamientos forzados. En México también suceden muchísimo los desplazamientos forzados, sobre todo de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, pues, justamente, migrar es un derecho, y también las personas deben de cuestionarse por qué las personas están migrando, por qué están viéndose orilladas a dejar su lugar de origen, qué es esa situación que están viviendo. Y esto nos lleva a la empatía, ¿no? Tener un poquito de empatía hacia las personas que están en estas situaciones. Y luego, pues, nos topamos con el racismo institucionalizado. Decía la presidencia de la República, que era la autoridad recurrente en este recurso de revisión, que mencionaba, yo no le estoy negando a los extranjeros nada. O sea, los extranjeros también pueden acceder a la CURT. Es cuestión de que tengan una residencia permanente y la pueden tramitar sin ningún problema. Y lo que decía esta persona migrante era como, es que no soy residente recurrente, es que soy migrante, justamente me estoy moviendo, ¿no? Entonces, pues, sucede esta cuestión. Pues, me voy de nuevo contigo, Viridiana, para hablar de estas reflexiones que hemos tenido, igual sobre racismo, sobre xenofobia, qué es lo que piensas sobre estas problemáticas que son muy fuertes en México. Claro, coincido totalmente con la aportación que hicimos respecto al contexto social que viven los migrantes en cuanto a su estancia en México y el paso que toman a través del país, igual para ir a otro país como puede ser Estados Unidos, pero que al final de cuentas siguen siendo migrantes aquí. Y me parece que estos aspectos sociológicos respecto al racismo, la discriminación, son bastante importantes porque al final de cuentas, creo que al tener esta desigualdad social, caemos posteriormente a tener una desigualdad jurídica e institucional, ¿no? Porque de primera mano, como sociedad, pues lo estamos discriminando, lo estamos haciendo menos. Entonces, nos lleva a que las leyes tampoco se adecúen a este contexto social que tienen las personas migrantes. Algo que también rescato mucho del amparo es que nos menciona mucho el principio de igualdad, ¿no? Que no queremos decir que todos los individuos individuales somos iguales en algún momento, sino que es establecer estas circunstancias que por distintas condiciones que tenemos hacen que nos diferenciemos entre nosotros. Y bueno, es un principio más que nada de tratar a los iguales iguales y a los desiguales como desiguales, ¿no? Me parece que también es algo muy acertado porque volviendo al tema del contexto social, pues claro que iba a sufrir una discriminación, un menoscabo en su derecho. Y cuando una norma jurídica, aparte, está encaminada a esto, pues se hace un más grave. Y volviendo al tema del marco jurídico internacional, pues sigue siendo esta diferencia que existe porque incluso en un manual por parte de la ONU nos dice que de hecho, pues las personas migrantes, claro que deben tener acceso a la salud estando aún inclusive en el país, en nuestro país. Igual mencionando respecto a la CUR, ¿cómo es que llegamos a esta conclusión de que si no tienes CUR, no puedes accesar a la salud, no? Incluso mencionamos hace un momento que no era algo precisamente malo porque de fondo puede que haya tenido su motivo de ser en el momento de legislarlo, pero en estos momentos te pones a pensar, reflexionas y dices, bueno, ¿qué tiene que ver eso con mi derecho a accesar a la salud, no? Porque como se mencionó anteriormente, la CUR solamente es un registro público, sirve como materia administrativa dentro del mismo país. Esto en ningún momento debe confundirse con un derecho, con una herramienta que pueda menoscabar derechos fundamentales, no? La carencia de CUR no debe interpretarse directamente como un impedimento absoluto para el acceso a este tipo de trámites, al acceso a la salud. Y más que nada porque también esta segunda sala reitera, ¿no? El propósito del registro poblacional es un beneficio, pero no para facilitar el acceso a los derechos, más no para prohibirlos, como puede ser la salud, incluso como ya se mencionó anteriormente, el trabajo. Entonces son puntos que rescato mucho de este amparo y bueno, eso sería todo por mi parte. Sí, perfectísimo. De hecho, igual quería regresar al tema de la CUR para irme con Brandon y pedirles su opinión. Tú, desde tu perspectiva médica y que seguramente, bueno, no sé si has atendido a personas migrantes o no, pero si has atendido a distintas personas, sé que es importante que en los centros de salud, en los hospitales también, se lleve un expediente médico, un control, que se tenga la información debida de la persona que estás atendiendo. ¿Consideras que este requisito de solicitar la CUR tiene alguna razón de ser? ¿Es equilibrada ante el acceso a la salud? Cuéntanos desde tu perspectiva. Claro que mira, mira, justo lo quería retomar desde la primera sección, pero no se pudo. La CUR como tal funciona como un método de identificación a nivel nacional. O sea, no es que yo, la limitación del servicio a la salud porque no tienes una CUR me parece ridículo. Eso creo que es innecesario porque inclusive en una sala de urgencias no vas a preguntar, oiga, ¿cuál es CUR? Estoy muriéndome, pero ¿cuál es CUR? O sea, jamás pasa eso, ¿no? Simplemente lo atiendes y ya que lo atiendes, ves la forma en la que lo puedes ayudar y después investigas sus demás datos. Pero creo yo que con la comunidad migrante sí es importante un tipo de legislación o un tipo de, no sé cómo decirlo, algo que nos identifique cada uno de los migrantes, tanto por forma estadística como por forma médica. Porque al final tú puedes atender a quien tú quieras, pero al final si no tienes un control de la gente que estás atendiendo, pues va a ser un problema, ¿no? Más en el caso de este paciente que tenía VIH y que ocupa retrovirales, entonces el manejo de los retrovirales es algo muy controlado en México, porque para empezar no hay, número uno. Número dos, es un medicamento que es de difícil acceso, entonces es algo que se tiene que tener controlado de alguna forma, ¿no? Pero no limitado. O sea, no porque esté controlado significa que se lo vas a limitar o no se lo vas a dar, porque lo necesita. Es algo aparte de... Las naciones llevan acuerdos en los cuales en una situación de migración o en una situación de asilo político, pues le brinden los accesos en salud en diferentes materias a todos los migrantes, ¿no? Entonces creo que es algo que se ha perdido y que se tiene que retomar y que se tiene que seguir trabajando, porque al final, pues ellos vienen huyendo de una situación sociopolítica muy complicada en su país y buscan un refugio y asilo aquí y si no lo tienen de una forma adecuada, pues al final no se está logrando el cometido. Ahora, algo que comentaba muy cierto y que creo que es súper actual, lo del racismo que ocurre con los migrantes es un racismo muy marcado, muy marcado y no quiero hablar de la política ni del gobierno porque son temas que son complicados actualmente, pero es muy cierto que inclusive en el refugio migratorio de la comunidad ucraniana y el refugio migratorio de los centroamericanos es absolutamente distinta la forma en la que se trata y a la forma en la que se trabaja. Es rotundamente distinto, tanto en servicio médico como en el servicio que sea, ¿no? Entonces creo que es algo que estamos dejando de lado, que justo no por ser europeos significa que tengan algún privilegio, sino que al final, pues todas, todos y todos somos iguales. En el servicio médico que se le dan a la comunidad migrante por lo general, lo que se busca son enfermedades infectocontagiosas. El VIH es una enfermedad muy importante de la comunidad migrante porque justo estadísticamente tenemos que ver cuáles son las personas, las personas que tienen esa enfermedad, que están enregistrados en el país y que de alguna forma, no es que sean un poco de contagio, pero de alguna forma es un mecanismo de transmisión por el cual podría llegar a una persona que habita en México, ¿no? Entonces, por relaciones interpersonales o por diversas instituciones que se puedan presentar, es un mecanismo para control estadístico, nada más, no para otra cosa. Sí creo que un registro en un hospital, el que tú me digas de cualquier institución de salud mexicana, sí se pide un CURP, se pide una identificación, más que el CURP, una identificación en donde podamos conocer a la persona y saber exactamente a quién estamos tratando, ¿no? Pero en general, no es algo que sea, o al menos que yo haya visto, que sea un limitante real, ¿no? A lo mejor, en esa situación fue muy particular, lo cual está muy mal, pero no pasa así en la vida real y, o sea, sí tienes tu razón de ser la forma en la que se registra estadísticamente a un paciente. Ya, justo esa era mi duda porque, pues sí, o sea, finalmente cuando recibes a un paciente tienes que anotar todos sus datos, dar reseguimiento y como dices, ¿no? O sea, se trata a veces de tipo de enfermedades que se les tiene que dar un seguimiento muy específico, muy de cerca y con medicamentos que están demasiado limitados. Entonces, por ahí iba mi duda, ¿no? O sea, ¿qué tan razonable no era la CURP para este tipo de procedimientos? Y ya mencionas, ¿no? O sea, puede ser algún otro tipo de registro, pero es bueno que haya este tipo de registro para temas médicos, temas estadísticos, nada más haciendo un pequeño paráfrasis de lo que estabas tú mencionando. Ahora me voy contigo, Omar. Quisiera hacerte una pregunta polinizar un poco, jugarle a la abogada del diablo. Pues vemos el artículo 77-7 de la ley general de salud. Te dicen, para acceder a tu servicio o a tu seguro popular, pues tienes que presentar esta serie de documentos. Finalmente, la norma como tal no está excluyendo de alguna manera a personas extranjeras. Digo, tomando en cuenta que el 77-1 ya fue reformado y dice, todas las personas dentro del territorio nacional. Luego viene el 77-7 y dice, bueno, presenta estos documentos. Pero yo no veo ahí alguna cuestión que discrimine directamente a los extranjeros. ¿Qué opinas de esto? Es que está súper interesante la pregunta, ya que justamente hace ratito lo abordábamos en el hecho de que si bien es cierto el requisito del CUR pareciera que es un formalismo, va en contra del artículo primero constitucional, que dice a toda persona que quiera tener una vida, habla del derecho a la vida, del derecho a la salud, o sea, como el amplio aspecto de derechos humanos. Entonces, cuando la pregunta que me comentas de que si está siendo discriminatoria se quiere entender, o sea, sí, ¿verdad? Así es, o sea, si la norma está siendo directamente discriminatoria, yo por lo menos no puedo advertir que haya una discriminación directa que haga la distinción entre mexicanos y personas extranjeras, una vez subsanado el tema del otro artículo que es así. Creo que, exacto, en el hecho de que ya se, bueno, en este caso pues ya fue reformada, fue quitado lo que parecía discriminatorio, no lo es, porque dice todo el territorio, digamos, mexicano, ¿no? Porque de igual forma hablamos como de la base del gobierno mexicano, ¿no? Que es, bueno, así como a simples rasgos, es como territorio, población y gobierno, ¿no? Entonces, si está en su territorio, pues puedes solventar necesidades humanas y esto pues también habla como un poco del carácter, el carácter convencional que tiene México y que la verdad ha sido en otros años un ejemplo, si bien es cierto tiene como actividades internas de sus propios pobladores, creo que sí ha sido un poco muy amigable con la comunidad que vamos, que migra, ¿no? Entonces, creo que está bien, sin embargo, aquí hay como, yo agregaría unas cosas, ¿no? Algunas personas son analfabetas, ¿no? Algunas personas pues no cumplen con ciertos como parámetros para que se les pueda cumplir sus derechos, ¿no? Algunas personas vienen comunidades indígenas tanto en interior de la república como de otros países, ¿no? Entonces, yo creo que no es discriminatorio, solo es, en este caso, limitativo, ¿no? Es decir, como un juego, entras a mi límite y ya aquí eres amigo, o sea, como que ya te podemos ayudar, pero creo que no, no podría ser discriminatorio, yo es así lo que lo veo, siempre y cuando quede como al interior del territorio, pues podemos, vamos, porque hablan también de facultades administrativas, ¿no? Y públicas, de seguridad pública también, más bien seguridad de salud pública, ¿no? Esto es lo que yo pienso, pero también hablando un poco de que el Instituto Nacional de Migración, pues tiene múltiples funciones que igual la Suprema Corte ha hecho otras recomendaciones, otras sentencias específicas, donde le dicen, ¿no? O sea, no puedes detener a personas por el, se llama, se llama simple hecho de criterio de diferenciación que podría parecer discriminatorio, así como de, bueno, te detengo porque parece que vienes de otro país, ¿no? Pero esto es completamente ilegal, ¿no? Entonces, creo que también es poco a poquito ir observando cada una de las funciones que hace este instituto y también hablar de las personas mexicanas nativas, ¿no? Porque en su caso han habido detenciones de personas de, por ejemplo, por este criterio absurdo de diferenciación que es discriminatorio, que son personas tal vez de Oaxaca, tal vez del Estado de México, que aparentan ser extranjeras y entonces las detienen y entonces es un completo y absurdo, una violación completa de sus derechos, pero también hablamos de las personas que lamentablemente en el país pues pueden ser víctimas también de, pues de trata, de persona, de, o sea, es que exactamente la figura de una persona migrante en cualquier país del mundo es un grupo vulnerable, ¿no? Es un grupo vulnerable que frecuentemente, como se decía, ¿no? Hay una, hay un discurso clasista y xenófobo, pero se tiene que, se tiene que entender el contexto en el que estamos, ¿no? La regionalización de nuestro país, o sea, prácticamente somos mitad a Estados Unidos que es un frecuentemente este flujo migratorio, pero también algunas veces a la regularización de nuestro país, ¿no? Porque algunas personas o alguna población migrante ven a México como tal vez una salida de, no sé, de tanta violencia en el suyo, ¿no? Entonces, justamente creo que aquí la actividad administrativa y acompañada con las NDH, etcétera, pues puede decir, ok, vamos a estar, no sé, en el país, en tal caso, tienes estos derechos al trabajo, a la salud, mientras te regularizas, ser un poco más empático y también, hablamos también un poco de presupuesto específico, Ya existe, pero ojalá, pues igual no, no se limiten a partir de estas políticas que parecían más discriminatorias que otras, ¿no? Entonces, es como un trabajo legislativo, mencionaba también, ¿no? Que acá el legislador pues no puede ser como, bueno, el proceso legislativo no puede ser discriminatorio, ¿no? Entonces, en este caso, pues a lo expuesto así, pero pues ojalá puedan ser también en, pues en estados tal vez de tránsito, ¿no? Como estados fronterizos, donde es mayor el flujo, ¿no? Y bueno, creo que sería por el momento. Gracias. Claro, claro. De hecho, refieres una de las problemáticas que resolvió la Suprema Corte hace algunas semanas sobre el de pedir identificaciones a las personas de forma aleatoria al tomar transporte, al tomar camiones dentro del país. Y esto, obviamente, se hacía con medidas o con el fin de hacer un control migratorio, pero es una cuestión totalmente discriminatoria. Medio, te ven migrante y a ver, te van a pedir tu identificación, y es una cuestión que le pasó a un amigo que vive en, bueno, que tiene a su familia en Morelia, pero él está acá en la Ciudad de México, que al tomar el camión le pedían igual identificación, pues porque más o menos lo veían que morenito, que chaparrito, entonces decían como, ah, puede ser migrante y no, o sea, obviamente es una cuestión totalmente discriminatoria, totalmente racista y justamente la Corte resolvió apenas hace unas semanas que este tipo de prácticas justamente es discriminatoria. Pero bueno, nos vamos a un pequeño corte, esto es el derecho a disentir, yo soy Jimena Jiménez, no se vayan. Regresamos a el derecho a disentir para seguir hablando sobre el derecho y protección a la salud. en este tema es algo curioso porque se trata de la protección al derecho a la salud de las personas migrantes, no solamente nacionales, sino a las personas que están ya sea de paso en nuestro país o a las personas que están buscando radicar en México para buscar o conseguir una mejor calidad de vida. Pues bueno, a todo esto pues no son situaciones aisladas, creo que México es de los países principales que recibe migrantes como ya les había dicho y ya sea de paso porque están yendo tanto a Estados Unidos como a Canadá o personas que finalmente deciden quedarse aquí y alguien lo había computado, también México suele ser un país de destino para las personas migrantes y esto no es una cuestión aislada, es una cuestión que sucede mucho, no tengo los números exactos porque hay pocas estadísticas sobre esto, ya bien lo mencionaba Brandon, pero migrantes en México no es que haya pocos, hay muchísimos y es una problemática que se va a atender y es una problemática que se va a atender desde distintos frentes porque ya lo mencionaba Mar, a veces suelen ser sujetos de trata de personas, de secuestro, hasta de extracción y venta de órganos sucede, entonces creo que debe haber una política grande, debe haber una política fuerte donde desde todos los frentes se combata esta cuestión y no desde el tema de prohibir a los migrantes entrar a México porque ya lo habían mencionado, migrar es un derecho humano, ya lo habías mencionado tú Isai, de hecho, entonces pues hay que reflexionar un poquito sobre este tema, entonces te doy la palabra Isai. Y claro, creo que bueno, hablando con respecto encaminando hacia una política pública integral que hablemos en pro de los derechos humanos del migrante, creo que una de las primeras fronteras es la obtención de esta información con credibilidad y con digamos de alguna manera eficacia porque nos encontramos también ante el tema de la clandestinidad y la informalidad en la que entran estos migrantes. Evidentemente muchos de los migrantes entraron, si pensemos en las caravanas, o sea, de una manera lamentable porque hubo incluso muertes a través de la contención que dio también el Estado hacia los migrantes, entonces esta información que nos tiene que servir como base, como el primer escaloncito para construir una política pública hacia salud, hacia trabajo, hacia educación incluso también y todo que cubra un espectro mayor creo que se encuentra ante esta primera dificultad que es difícil encontrar realmente por ejemplo cuántos migrantes son, cuántos tienen ciertas enfermedades y todo esto como un censo, o sea, porque al final del día muchas de las veces y eso viene con lo que veníamos platicando en el bloque anterior, con el pensamiento, bueno, más que pensamiento con el racismo tanto que hay a nivel de sociedad como también el racismo que hay a nivel institucional, ¿no? Porque voy a pedirte a ti, persona con ciertos rasgos racializados que me muestres una identificación y porque seamos sinceros, o sea, a una persona blanca que incluso un hombre pongámosle también esta brecha va a ser difícil que se le pida, va a ser difícil o más bien incluso si recorremos un poquito las calles del centro de la Ciudad de México, yo creo que hay hasta esta distinción entre los migrantes que vemos incluso los famosos gringos, ¿no? O sea, cómo se les da el trato, etcétera, incluso con la policía, ellos sin problemas se pueden acercar a preguntar dirección sin siquiera el policía contestar con el de, a ver, muéstrame una identificación o etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que abordar este problema tiene que abordarse esa discusión primero, tratarse de que sí existe racismo en México, que las formas en las que nuestras caras, nuestros tornos de piel influyen y no solamente a nivel que digamos cómo te trato yo como sociedad, como ciudadano, sino más bien también cómo hago política, cómo hago legislación y en este caso cómo preservo los derechos, ¿no? Entonces, yo creo que también sería como encaminar ahí la discusión. Creo que le das a un punto muy claro, es un ejemplo y es un ejemplo que las personas que estamos en la Ciudad de México pues es muy evidente, ¿no? Podemos ver por un lado las personas migrantes de Sudamérica, de Centroamérica que normalmente se encuentran en los semáforos, en las calles pidiendo algo de dinero, pidiendo trabajo y por otro lado podemos ver a las personas de Estados Unidos que mágicamente les encanta venir a México, ¿no? De repente era como súper inseguro para ellos pero ahora México es truly magical y no sé qué tanto ponen. Y con barato, ¿no? Y de hecho tiene que ver con el hecho de la gentrificación por ejemplo en la Polonia Roma, Polanco, etcétera, que para ellos es todo un paraíso súper barato, súper fashion increíble y una experiencia México gastronómica y contrastamos con los números, ¿no? O sea, para otros migrantes volvamos, no solamente latinoamericanos, haitianos también, ¿no? En su momento vinieron y tampoco podían sostener una renta básica de una casa y ya no hablemos de la canasta de alimentos, ¿no? Tampoco, o sea, que también se les ve muy limitada la capacidad adquisitoria tanto para alimentos, renta, cualquier cosa que necesiten, ¿no? Sí, totalmente, coincido contigo, esto de gentrificación, pues podemos ver estas colonias llenas de personas extranjeras de Norteamérica donde las rentas ya no son sostenibles para las personas acá porque las personas que ya vienen ahí pagan en dólares y, pues bueno, ¿a quién le va a alcanzar ahorita en esta economía a pagar en dólares una renta? Y, pues también vienen, a veces, ok, vienen de vacaciones, ok, padre, pero también vienen muchas personas a hacer trabajo remoto a la Ciudad de México porque justo esto es barato, es rico, el clima está lindo, bueno, ahorita hace mucho calor pero el clima está lindo, pues bueno, están haciendo trabajo en México y eso significa que tendrían que de alguna forma también pagar impuestos, lo cual no lo hacen, ¿por qué? Porque están de forma ilegal, ¿no? Entonces, pues también se trata de personas que están en México de una manera no regulada, como sucede con los centroamericanos, pero el trato es distinto, totalmente coincido contigo, pero a ver, vámonos ahora contigo, Brandon, sobre tus reflexiones sobre todo esto de la política integral y puede ser también política en salud de la migración de las personas migrantes que están en México. Claro, bueno, a ver, creo que hay que analizar dos puntos particulares. En la clase de salud pública que todos tenemos en medicina, analizamos que parte de la salud poblacional se estudia desde diferentes perspectivas y una de las perspectivas más importantes es la migración estudiada como un fenómeno, un fenómeno escultural que ocurre desde que está la humanidad migrando hasta el punto en el que emigran por diferentes situaciones y justo parte del ser humano en su estancia en salud involucra que tenga varios determinantes para que él pueda habitar de una forma adecuada. Esos determinantes involucran que tenga una vivienda adecuada, que tenga un trabajo remunerado, que tenga una educación, que tenga un gobierno que le sustente de alguna forma el trabajo y garantice la salud para él y para su familia, etcétera. Entonces, esos determinantes en salud pública se conocen como determinantes sociales de la salud, las cuales involucran de alguna forma directa o indirecta en la salud de alguna persona en particular. Entonces, creo yo que la migración como un fenómeno es algo que ha estado ocurriendo constantemente y que en México es uno de los puntos de refugio para muchos centroamericanos y para muchos otros países que creo que se ha buscado una alianza política para que de alguna forma acudan a nosotros como un mecanismo de refugio, pero que no está bien regulada. Al final, no está tan bien regulada que ocasionan problemas como el que pasa en la sentencia que estamos revisando. Y justo creo que una parte saludrista es que analizamos diferentes enfermedades en la medicina, enfermedades infectocontagiosas, enfermedades crónico-degenerativas, etcétera. Obviamente, las que más nos interesan como personas externas que habitan en un lugar y que se desplazan a un territorio son las enfermedades infectocontagiosas, ya que esas enfermedades por lo general son relacionadas al hábitat natural en el que viven, relacionadas a su ecosistema, etcétera. Y que, por supuesto, que al estar en ese ecosistema y transportarse a otro, pues pueden traer esas enfermedades consigo. Entonces, yo creo que parte de la regulación sí es muy egoísta de alguna forma porque vemos a nosotros como vamos a cubrirnos y que no nos pase nada y que a ver qué nos pueden pegar ellos o ellas o ellas y que no nos pase nada a nosotros, pero no nos damos cuenta que también nosotros tenemos enfermedades que les podemos contagiar a ellos. Inclusive, analizando un poquito de movimiento migratorio, vamos a suponer, por poner solo un ejemplo en Venezuela, en donde las situaciones son muy complicadas, donde el sistema de salud es terrible, no hay un sistema de salud y que además su inmunidad es muy baja porque la alimentación es muy escasa, etcétera. Si durante ese desplazamiento hacia el territorio mexicano se infectan de alguna enfermedad llegando al territorio mexicano, puede ser letal para ellos porque obviamente no tienen las condiciones corporales para poder aguantar una enfermedad del tipo que a nosotros no nos haría nada. entonces creo yo que de alguna forma la regularización de la salud en México para la comunidad migrante tendría que involucrar tanto las enfermedades que ellos puedan traer consigo como regularizar, garantizar un tipo de inmunidad hacia ellos con nuestras prestaciones personales. De alguna forma siempre hay muchos remanentes de vacunas, remanentes de medicamentos, remanentes de atención sanitaria de primer nivel de atención que les podemos brindar a ellos de una forma adecuada sin negárselo de ninguna forma y que de alguna manera ellos puedan tener como garantizado ese aspecto al menos en nuestro país. Concuerdo totalmente contigo y me encantaría que eso suceda. Sé que ahorita es un poco difícil la política migratoria puede no estar siendo la mejor en este momento donde más allá de regular, proteger, lo que se hace es criminalizar, deportar y tratar horrible a las personas migrantes en el país pero totalmente se les tiene que dar distintas garantías y entre ellas estas relacionadas con el derecho a la salud y me encanta el ejemplo específico que abordas. Nosotros también podemos ser portadores de enfermedades que les pueden afectar a ellos porque su sistema inmune no está acostumbrado, porque vive en otro país en otro contexto, tiene distinta alimentación entonces me encanta esta precisión que estás haciendo. Nos vamos a ir con la ronda de conclusiones. Me voy primero contigo Viridiana para que puedas dar tus reflexiones finales sobre este tema, sobre esta sentencia. Claro, antes que nada me gustaría agradecer el espacio que se está dando, creo que todas y todos hemos aportado ideas bastante importantes en cuanto al amparo en específico. Mi conclusión es que es una resolución bastante acertada, no solo en materia de salud, sino también en materia de inmigración. Pues nos habla acerca de este precedente que se marca respecto a declarar inconstitucional esta norma, pues ahora sí que en beneficio del que posa un migrante, pues se le estaba discriminando, se le estaba violentando sus derechos, el acceso a la salud y me parece algo que va a marcar muchos precedentes y que espero que claramente funcione de manera correcta en el ámbito jurídico, pues como se ha mencionado a lo largo de esta sesión en nuestro contexto social respecto a las personas migrantes, pues va muy encaminada justo a esto, al racismo, a la discriminación y el que cada vez se vaya viralizando más este tipo de situaciones y no solo eso, sino las resoluciones de las que llega la Corte, bueno, es bastante favorable para todas y para todos. Me gusta mucho puntualizar el gran trabajo que hizo la jueza a la suplencia de la queja al decir, pues ok, está bien, pero no podemos hablar aisladamente del artículo 77-17 sin entrar en el estudio del artículo 71-1, 77-1. Entonces, es algo que me parece bastante favorable, que fue bastante correcto y el subsanar al final de cuentas de la resolución el subsanar los artículos que estaban siendo inconstitucionales para que ahora sí que ya no cumplan con esta discriminación que mantenían en su redacción es un punto también que estuvo bastante bien y pues al final al subsanar esos artículos de paso también subsanas este error en el que había caído el Estado mexicano en cuanto a los tratados internacionales en cuanto a este marco internacional pues nuevamente lo mencioné al principio pues no había una relación directa entre el Estado mexicano y los tratados internacionales de los que México formaba parte y el subsanarlo pues también es que está adoptando medidas necesarias para poder proteger a la población en el acceso a la salud y es algo bastante importante y bueno eso sería todo por mi parte gracias perfecto muchas gracias Viridiana coincido totalmente con lo que dices Mar vámonos con tus conclusiones gracias igual por el espacio y por compartir bueno entre todas y todos esta sección pues primeramente recordar creo que lo que han dicho todos es muy muy a pie de lo que trata la sentencia pero igual recordar un poquito como cuál es la posición de México en el mundo y a partir de estas situaciones creo que hay intereses geopolíticos económicos por parte de Estados Unidos pero también de nuestros vecinos del sur entonces también entender que México su política migratoria debería ser un poco más humanitaria pero no obstante a partir de los limitantes que tiene recordemos hace unos años donde México prácticamente funcionaba como contenedor primero reprimir contener o deportar entonces estas como características parecieran sí violatoria de derechos humanos pero algunas en algunas veces creo que hace como unos años hubo un factor de aranceles un factor arancelario en los productos mexicanos prácticamente si cumplían con estas normas que les no mandaba a Estados Unidos pero pareciera un mandato social económico entonces creo que también entender desde dónde estamos parados o sea no podemos hacernos enemigos enemigos digamos como políticamente hablando porque obviamente pues hay muchos como factores que alguien que estudia en relaciones internacionales nos podría decir más pero creo que desde esa base sí entenderlo y a su vez también recordar que el flujo migratorio es de sur a norte no es de norte a sur entonces recordar también esta situación ¿por qué? porque podríamos bien pensar que que la militarización por ejemplo hay algo así bien a mí me parece súper horrendo que de por sí ellas vienen corriendo son personas sí con escasos recursos son vienen con miedo y no y que entonces se enfrenten a un país donde sus militares están en en la base de su frontera creo que es realmente también algo traumático entonces creo que tratar de hacer una política de acuerdo al pacto internacional de migración segura en el que México pertenece un poco más humanitaria con estos sesgos sesgos en pro de las personas creo que es lo importante entonces esta sentencia igual como el sistema de presidentes ya es obligatoria para otros estados creo que es la vía como bien también lo decía Brandon tener este sistema bueno una regularización epidemiológica que es fundamental tanto para digamos ellos como por nosotros y recordando también mucho el tema de la pandemia a ellos lamentablemente tiempo después de que nos vacunaron pues pudieron tener acceso a la vacuna y eso es genial pero recordar también que México tiene muchas limitantes entonces sí avanzar como lento pero ojalá se avance bien lento pero bien digamos y puedan tener como su pleno ejercicio y goce de derechos humanos de los cuales pues pertenecemos gracias lento pero seguro muchas gracias Mar vámonos con tus conclusiones Isai bueno pues creo que primero que nada es recordar migrar es un derecho humano y también el informarnos también sobre este tema no solamente contribuye a nivel social sino también a que como ciudadanos mexicanos y políticos pues les exijamos leyes con esta perspectiva con información con una perspectiva de género con una perspectiva de derechos humanos entonces más que nada no es si me van a quitar o no algo a mí yo creo que igual no retomamos un poco lo que pasó en la presión esta semana que se dio lo de los las licencias para los médicos cubanos que si sí que si no al final del día es una cuestión de como lo comentaba Mar de seguir en pro de proteger a las personas que entran no solamente como números sino como eso personas con sueños y con la capacidad también de contribuir no nada más vienen a robar algo que no que no digamos que no es robable ¿verdad? como el territorio o algo así que piensan muchas de las ocasiones entonces y también someternos a introspección hacia nuestros juicios y hasta lo que siempre nos han dicho que está bien creo que también es parte de la solución de este tema claro que sí coincido totalmente contigo Isai Brandon vamos con tus conclusiones pues yo lo único que podría concluir justo como comentaba creo que la migración es un fenómeno cultural sociocultural bastante complicado y bastante interesante que se tendrá que estudiar y trabajar más y creo que como mexicanos y más en el área del gobierno creo que corresponde hacer una regularización una buena regularización de la forma en la que vamos a traer y tratar a todos los migrantes creo que a todas las los migrantes porque al final es una cosa muy relevante que los afecta a ellos que son los que vienen de alguna forma de rescate hacia nuestro territorio como también nos afecta a nosotros en la forma en la que estamos trabajando y viviendo en conjunto con ellos en esta sociedad entonces eso respecto al ámbito general de la migración y como parte de la medicina creo que la epidemiología pues es básicamente la bioestadística es la forma en la que vamos a registrar los datos biológicos de las personas que habitamos y creo que como mexicanos el área epidemiológica es algo que está muy en duda por muchas personas pero que es muy necesaria al final la epidemiología de las enfermedades principalmente las enfermedades infectocontagiosas pues es muy importante tan importante como que tuvimos una pandemia hace dos años en la cual seguimos viviendo y que esos datos han sido cambiantes por muchas circunstancias territoriales ambientales biológicas de cada individuo etcétera entonces creo que es algo muy importante que dejamos a veces de lado y que los involucra también a ellos porque al habitar en una misma comunidad al habitar en conjunto son personas importantes igual que nosotros que requieren esa atención tan prioritaria como la que cualquiera de nosotros tendrá excelentes aportaciones para cerrar Brandon muchísimas gracias muchísimas gracias a todas ustedes por estar en este programa creo que todas las aportaciones que hicieron nutrieron de alguna forma u otra no solo la sentencia sino un tema tan importante como es el que tocamos también muchísimas gracias a las personas que nos están viendo desde casa les mandamos un saludo por parte del equipo del derecho a y sentir esto fue y hablamos sobre el derecho y protección a la salud en compañía de todas ustedes muchísimas gracias por vernos nos vemos a la próxima y Gracias por ver el video.